Como parte de las alianzas entre el Ministerio de Cultura y los nuevos actores económicos en Granma, se realiza este espacio para niños. El entorno de la Plaza de la Revolución en Bayamo acoge la iniciativa cada sábado en la tarde. Artistas del Catálogo de las Artes Escénicas en la provincia, junto al Proyecto de Desarrollo Local Sublimagen, regalan a la familia, y en especial a los más pequeños, un momento de sano esparcimiento. Nosotros desde el principio siempre pensamos que teníamos que tener una alianza con el Ministerio de Cultura, con los compañeros de espectáculo, a través de un convenio. Ya a partir de la semana que viene tenemos un convenio con la HS, nos van a empezar a mandar artistas aficionados a que hagan música en vivo, dentro y fuera del salón. O sea que estamos tratando de darle vida a este centro de Bayamo, y además que permite un espacio donde también los aficionados puedan darse a conocer, que lo conozca la gente. Bueno, estuvo muy bonito, muy entretenido, y se aprovechó bastante para los negros. Rescatar espacios como este y juntarse por el bien común no implica grandes esfuerzos y sí muchas voluntades. En tanto, su mayor virtud consiste en irradiar felicidad a los que bien llamó el apóstol, la esperanza del mundo. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.